¡Suscríbete al canal! Los detalles eran importantes Y ves que ahora ya nada importa Dicen que antes declararse amor era elegante Y cogerse de la mano era romántico Y abrazarse bajo las estrellas Y mandarse cartas bellas cada día Eso yo querría Te propongo algo para recordar Un amor en blanco y negro sin final Con un beso eterno como los antiguos Y una noche de violines, un delirio Te propongo luna llena y estrellas Yo te ofrezco a amar de aquí a la eternidad Porque a mí me han enseñado Lo que una vez aún no se da Yo te ofrezco un amor Como los de antes Yo te ofrezco un amor Yo te ofrezco un amor